Dante, buen día, buen lunes. ¿Cómo andás? Buen día, Lagarto, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Nos seguimos preparando en la cocina para el Día de los Enamorados. ¿Ah, hoy también traes receta para enamorados? Por supuesto, hoy y mañana vamos a sugerir alguna recetita para que puedan agasajar a sus enamorados y que pasen una noche maravidosa. ¿Y qué vas a preparar? Bueno, vamos a hacer una receta muy interesante, muy simple, que después les voy a contar que también tiene varias funciones, podríamos decir, que es solomillo, de cerdo, por supuesto, el solomillo siempre es de cerdo, y lo vamos a acompañar con una salsa que se llama salsa lombarda. Salsa lombarda. Exactamente, fíjate qué complejo que parece el asunto hasta acá, ¿eh? Y además vamos a guarnecer nuestro plato con papas al romero. Papas al romero, qué rico. Muy rico, va muy bien toda esta combinación de ingredientes con el cerdo. La salsa lombarda, una salsa muy interesante que es muy fácil de hacerla. Ahora, te voy a ir contando que vamos a utilizar, y ya te cuento lo de la salsa lombarda. Vamos a utilizar un solomillo, algo de sal y pimienta, algunos ingredientes como por ejemplo unas hojitas de laurel, unos clavos de olor, también un poco de romero, algo de crema de leche, vino tinto, y vamos a utilizar fíjate cebollas, un poco de manzanas, algunas papas por supuesto, y repollo colorado. Repollito colorado. Exactamente, que es el corazón de la salsa lombarda. Es muy rico, y los coles en general se llevan muy bien con el cerdo. Los coles son, por ejemplo, el repollo. Sí, sí, sí. Es de esa familia, se llevan muy, muy bien con el cerdo, y preparado como lo vamos a preparar hoy, esta salsita queda realmente deliciosa, y además se puede utilizar como sopa. Ah, mira vos. Así que pueden agendarlo para acompañar, por ejemplo, una carne como el cerdo, o bien lo agendan para el día que tengan ganas de tomarse una sopita, lo pueden preparar también a esta salsa, ¿eh? Bien, así que vos decís que esta es una receta para enamorados. Por supuesto, por supuesto. Es muy fácil de hacer, en casa se van a reír de lo simple que es, pero es para que todo el mundo en casa lo pueda hacer, y puedan agasajar a sus enamorados, y de esa manera puedan pasar una noche estupenda. Bueno, a ver, ¿cuánto va a salir esto? Mirá vos, para enamorados. Cuatro porciones. Cuatro porciones, bueno, ocho con dieciocho en el caso de que sean dos parejas las que vayan a comer, ¿eh? Dos parejas o uno con tres novias. Exactamente, ¿eh? Claro, claro. Bueno, entonces el solomillo de cerdo en crema, lombarda y papas al romero, treinta y dos con setenta, casi dieciséis pesos por persona, si son dos las personas que van a comer. Bueno, bárbaro. Bueno, vengo en un ratito para ver cómo se hace. Bueno, cómo no te espero. Bueno, muy bien.